¡Suscríbete al canal! Pero con toda la posibilidad que le han brindado amigos y gente que ha querido colaborar, tenemos la posibilidad en esta noche de presentar el equipo de Ferreira Competición con Santiago que va a estar justamente a cargo de nueva unidad, el 128 para la categoría tierra de la competencia que vamos a tener este fin de semana en el Autónomo Carcavalet. A través de la regional número 5 del automobilismo deportivo de la provincia de Córdoba, le damos el aplauso a Santiago Ferreira. Don Santiago, como siempre el deporte mecánico nos une a estas cosas tan lindas y tenemos la posibilidad de compartir no solamente la cena sino también poder una vez más verte en competencia y también esta unidad que tantas leyes he tenido muchas veces, tantas broncas otras, pero siempre todos tienen una gacha. La buena noche y para todo el público. Gracias Miguel. Bueno, gracias a todos los amigos por haberme asistido a esta presentación. Bueno, creo que todos me conocen, saben que no hay por los fierros. Bueno, muy agradecido. Y un especial agradecimiento para el mandamás de la ciudad, para Mauricio Clavero, nuestro intendente, que también se hace presente con esto de los fierros. Creo que estamos muy felices aquí en el equipo de tenerlo esta noche. Y así como él, a todos los que nos acompañan, toda la prensa, a vos Miguel, a Fernando, al Carán Crea, encabezado por Julián. Así que muy agradecido a todos ustedes y bueno, le vamos a presentar lo que hemos hecho en un mes más o menos de trabajo. Teníamos un auto parado acá y bueno, hace mucho tiempo que yo no corría, hace aproximadamente 5 años. Por diferentes motivos, algunos me conocen que estaban apoyando a otros pilotos de Abate, inclusive a mi hijo en el karting. Y bueno, este año ha sido un año más en el karting, así que bueno, el piloto que teníamos, José Garrones, en el 128, tuvo un problema de salud que también lo dejó de las pistas, así que ha sido un año bastante sabático en eso. Y en virtud de todo eso, que aparecimos hace casi un mes en las varillas con Garrones que se volvió a meter alrededor de un auto de carrera, bueno, nos embalamos todos con el equipo y bueno, aquí estamos presentando esta noche el nuevo 128 para el corto de tierra, o bueno, por lo menos es la intención. Si bien ahora se va a correr el pavimento, pero bueno, en realidad es para la tierra. La esencia nuestra de todos los que empezamos en esto. Así que bueno, vamos a llamar al equipo, a mi equipo, el que hizo posible que hoy tengamos este auto presentando valor, José Guiñález, Gustavo, te invito a que vienes a ti. Uno que ha estado conmigo toda la vida. Papá de Pucho, papá de Pucho. El de Amar de Peralta, Pongo. Este, uno nuevo, nuevo en el centro de los fielos, pero un amigo de toda la vida, Claudio Mancini. El asador esta noche también, porque es el presidente del equipo. Moisés Almada, colaborador también del equipo, que hace todo por esto. Marquitos Pizarro, que se compró el taller, digamos como empleado, pero también el señor del equipo, que ha colaborado. A mi hermano, Alberto, que este año no es tan lejos, pero sabe lo que labura, sabe lo que hace todo, que le gusta. Mochita, Walter, que también nos ha acompañado siempre. El asador, el asador, el asador. Me falta alguien o no me falta nadie. Pichón, ¿dónde está el pichón? Llegaste y pichón vení, por favor, alguien, valente. No es fácil. Tengo mucho que me ha ayudado, gracias a Dios. Y este también es muy importante el equipo. Bueno, yo les diría que se pongan más barbaridad si ustedes les estapan a los amigos que nos han venido a colaborar y a ver toda esta locura nuestra, ¿no? Capi, todo tuyo. Bueno, la verdad es que es la alegría muy grande de volver a tener a Santiago en pista. Y vemos que es el equipo muy grande, ¿no? Y acá cada uno tiene su función y eso es lo fundamental para una competencia. Por eso, está todo el grupo completo aquí. Les damos el aplauso y destapamos la incógnita en 128 que va a tripular Santiago Ferreira. Este fin de semana, el autólogo Calcavel, allá en Camino de Altagracia, donde tendrá un triunfo realmente importante y con muchos, de cierta manera, muchos sponsors. Vemos un sponsor gratis a la vuelta. Es el sponsor que más apuesto. ¡Fuerte el aplauso para Alberto Ferreira! ¡Él fue el clave! La verdad es que la gente le vendrá para tener oficio a todos, a la gente de las Picarias P, a Límite Cero, a Gustavo Guiñález, a la gente de Soda Rodi, que han hecho lo posible a cedes suspensiones, a todos ellos, en nombre de Santiago Ferreira, que comienza la municipalidad de Arroyito, y vamos buscando un poquito más, dice, turismo a los amigos, a todos ellos y a todo el grupo de amigos que comparten esta máquina, el aplauso para todo el equipo. Gracias a la municipalidad de Arroyito, que también colabora con el deporte mecánico, un deporte que es muy costoso y que, pues a veces, no se sabe tanto, ¿no? Pero la verdad es muy costoso. Pero para que sepan la realidad de cada trabajo, vamos a invitar a los señores Marillos Cravero, a los señores intendentes, si se nos pueden acercar, a compartir, a rugir de valores. ¿Sabe qué pasa, Mauricio? ¿Usted va a poner en marcha? Y son diez mil. Así que, bueno, ¿qué? A ver, ¿qué? Así que, quiero saludar a Oscar del Fausto, también que está compartiendo con nosotros, una leggenda también del deporte mecánico junto a Judic. Vamos a ver ahora. Por eso es un grado de equipo, por si hay que escuchar. ¡Aplausos! 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 Gracias por estar presente, ahí está Baudalia, otro de los grandes competidores que tuvo en Ciudad Arroyito y así muchos de ellos han marcado la historia. Esa historia que ahora la vamos a seguir compartiendo junto a ustedes. Se puso en marcha, se puso, para que ustedes vean el auto, mire qué intacto que está. Yo cuando tuve la oportunidad de verlo, un par de días atrás, le dije a Santiago, qué lástima, está bien pintadito que está. Es un camicazo, Santiago. Y ojalá que comencemos de nuevo, que comencemos de menor a mayor, que comencemos de mayor a no terminar. Así que Santiago, que debemos la responsabilidad de que Arroyito pueda disfrutar nuevamente, de volver a ver el espectáculo deportivo de lo que es la categoría de la regional 5 del automismo deportivo. Tuvo grandes campeones Arroyito. ¿Por qué no podemos nuevamente comenzar esta historia junto a Santiago? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!